Bienvenidos al Temple del Ronin, bienvenidos a Transformers Devastation. En el tercer capítulo de estos vídeos que estoy haciendo con el modo historia, así que vamos allá. Vamos a dejarlo, vamos a continuar donde lo dejamos el último día, en el último vídeo. Os voy a poner en la descripción los enlaces a los dos vídeos anteriores para que os echéis un vistazo. Y bueno, sí quería deciros que... Sí quería deciros que antes que nada, al final del vídeo anterior, se me apareció un mensaje en pantalla que se me había desbloqueado la posibilidad de jugar con Willjack ya. Aunque lo corté la grabación y no lo visteis, es el motivo por el que ya tengo a Willjack disponible. La cuestión es que ahora quiero volver a la base, porque ya se ha empezado el siguiente capítulo sin que yo quisiera. Quiero volver a la base para hacer algunas modificaciones y enseñaros un poco... Bueno, pues parece que por ahora no hay ningún punto... Para enseñaros un poco el tema de las armas, que he estado mirando el tema de las modificaciones de las armas, el tema de las habilidades, quería para que lo vierais un poco, pero me temo que vamos a tener que esperar un poquillo. Hasta que no veamos un punto para poder volver a la base, me temo que nada. Por ahora no... La verdad es que... Es descomunal. Las espadas de fuego de... De self-sweep, me molan un montón, la verdad. El objetivo era enseñaros... En este tercer vídeo quería enseñaros un poco... El tema de... Ya os he dicho, el tema de las habilidades, de las armas, de la transformación de las armas, de la fusión de las armas. Y también controlar un poco a Willjack para que lo vierais. Para que no todos los villas sean con los mismos personajes. La verdad es que este es el que más me gusta, o sea... No sé qué más fuerza tiene, tiene mucha más fuerza Optimus. Pero la velocidad que tiene self-sweep es algo que me convence muy mucho. Sigo sin poder controlar a Grimlock. Por ahora sigue sin estar desbloqueado, pero bueno, entiendo que al final de estos episodios... En cualquier momento te aparecerá el aviso en pantalla y listo. Y así podremos controlar el líder de los Dinobos, que la verdad es que la tengo muchísimas ganas. Por aquí... ¿Qué exactamente es la Proud Star? Otra vez, viejo amigo. Por ahora, dejadnos que estén en la taza. Para este necesito hacer esto. No sabía que se podían destruir con... Que se podían destruir solo con la velocidad. Tengo enemigos... No parece que les haya enemigos. No. No, 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 no. Se está desplazando. Vamos a hacerle aquí la... Vamos a ir en el trículo sobre él. Ahí estamos. Quiero añadir alguna habilidad nueva a cada uno de los personajes, porque siempre al final terminas haciendo lo mismo, los mismos movimientos. Y quiero que sea un poco distinto también, que haya un poco de variedad en los movimientos. Que no todo sea el embestir con el vehículo, golpear... Pero ya os he dicho, para ello primero necesito volver... Ahí está. Mira, ahí hay un punto para volver a la base. Así que lo que vamos a hacer por ahora... Voy a un momento a mirar esto, que ahí he visto un... Sí, 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 creo que no, pero sí. Ahí está la caja. Para que me den armas. Más allá de la utilidad de estas armas, sirve para poder modificar los indigas a otras, como vais a ver ahora. Bueno, nada, volvemos en un momento a la... A la base, al arca. Me pillo esto también. El dinero es importante, los créditos son importantes, lo vais a ver ahora. Y nada, ya no hay nada más que coger por aquí, así que volvemos. Volvemos al base, ¿eh? Entramos. Me pillo un martillo de acero, de rango D, con lo cual tampoco es que sea, lo puedo vender incluso. Dos blasteres básicos. Blaster congelante. Un martillo creogénico, rango D. Como veis son armas todas de rango D, que realmente... No son gran cosa, la verdad. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a empezar un poco... Para que veáis un poco que ya tengo a Willjack. Aquí está, mi olor. El hombrecillo aquí, enredando como siempre, con su tecnología. Vale. En primer lugar, voy a enseñaros un poco el laboratorio, que el otro día lo vimos en el video anterior, lo vimos un poco por encima, pero no os pude explicar... Gran cosa. A ver, en el laboratorio. Comprar. Vale, aquí podemos comprar armas, básicamente. No son tampoco, por ahora no son gran cosa. Como veis son rango D o rango C. Nivel 1, nivel 2, que tampoco... Nivel 5, bueno... Son todas... Son todas escasas. Lo que sí quiero comprar son dos kit autorreparación, porque en el anterior vídeo me machacaron. Tuve que gastar los dos que tenía en el combate contra Devastator. Así que voy a comprar otro. Y he agotado casi todo. Véatela. Todo lo que tenía lo he agotado. Aumenta temporalmente la experiencia que he ido al 100%. Eso está chulísimo, eso, pero bueno. Vale. Aquí tengo los movimientos. Y lo que voy a hacer va a ser comprarlo. O sea, sin más recalentamiento. En modo vehículo y parado, mantén círculo para recalentar. Suelta círculo para arrancar y alcanzar la máxima velocidad. Bueno, no parece muy útil, pero bueno. Combo en vestida. A velocidad máxima en modo vehículo, mantén triángulo y pulsa varias veces para atacar. Grillinglo no puede realizarlo. Este sí lo voy a comprar. 10.000. Como veis arriba, en la parte de arriba a la derecha aparece el dinero que tengo disponible. Ya me quedan 88.300. Que no es mucho, pero bueno. Como voy a comprar algunas armas, voy a vender algunas armas de las que tengo. Como tengo muchas, pues algo más sacaremos. Aún a salvo. Esquivo un ataque en un momento justo para concertarte. Puse R1 justo cuando te golpee. Pues ese no sé. Bueno, contraataque. Al lugar de concentrarte, mantén cuadrado. Triángulo o L2 para realizar un brutal contraataque. Este sí lo voy a comprar. Al lugar de concentrarte, mantén cuadrado, triángulo o L2. Venga. Bloquear. Te permite bloquear todo ataque al usar el joystick izquierdo en la dirección del ataque según llegue. Pues hombre, este también parece muy útil. Lo compro. Ataque giratorio. Gira el joystick 360 grados, más triángulo. Y realiza un poderoso ataque giratorio que golpea a los enemigos cercanos varias veces. Empujón. Un poderoso empujón que desequilibra a los N. A los Senergón. Usa el joystick izquierdo, aléjate y acércate al enemigo y pulsa triángulo. Bueno, me voy a quedar primero con el L1 a salvo. Para poder esquivar justo en el momento, que sea un poco más... Yo creo que por ahora, con estos movimientos... Vale, lo que sí voy a hacer ahora es vender objetos. De tecnología no tengo nada. De objetos tengo bastante, pero... Kit de reparación pequeño, grande. De armas. Cápsula. Aumenta la resistencia, aumenta el rango. Aumenta temporalmente la entrega de objetos. Tengo 8, eh. Lo que no sé es cómo se utilizan estos... Estos escáneres, pero bueno. Voy a vender un par de armas primero. Vamos a vender las más flojas, las que tengo al final de todo. Que son las... Las flojeras, que son las de nivel 1. Que como veis te dan 100. Te dan 100 créditos, no te dan muchos, pero bueno. Como tengo varias... Misiles congelantes. Electromisiles. Espérate, de estas tengo 2. Voy a vender una. Blasteres básicos. Blasteres de Bumblebee. Tengo aquí 2 espadas de energón. Voy a vender una. Voy a vender por ahora las que están repetidas. Que como tengo varias repetidas... Ya os digo, no da mucho, pero bueno. Total, para tenerlos ahí... En todo caso, modificarlo. Pero bueno, ahora vais a ver las modificaciones. Que tampoco son... Blaster ardiente, también lo vendo. Martillo acero lo vendo. Espadas térmicas tengo 2. Vendo una. Bueno, por ahora yo creo que no voy a vender nada más. Voy a andar enredando ahora con las modificaciones. Vale, siguiente. En el estado. Aquí veis la... Veis el estado de cada personaje. Los puntos que tiene. Los diferentes parámetros que tiene. Vale. Y veis... Que si le doy... Si elijo uno de los parámetros de cada uno de los personajes. Si le doy triángulo. Añadir experiencia. Significa que por una módica cantidad. Que son 100. 100 créditos. Aumentaría un poquito. Un poquito. La barra de arriba de cada uno de los... De los parámetros. O sea, que es que realmente... No sirve de mucho. Porque sería un gasto... Para mí es un gasto bastante elevado. Cada vez que se completa la barra de arriba de cada uno de los parámetros. Aumentaría un nivel. Cada uno de ellos. Por ejemplo, ahora mismo. Noctimus tengo fuerza a 12. Cuando complete la barra de arriba. Aumentaría las dos líneas paralelas. Aumentarían. Y la fuerza aumentaría a 13. Entonces, si gasto 100 créditos. Mira, para que lo veáis. Voy a gastar 100 créditos. Y me va a sumir... Me va a subir un poquito la barra. Pero poquísimo. ¿Ves? Ahí está. He gasto 100. Y me ha sumado un poquito. Poquísimo. No merece la pena. Es algo que tengáis mucho... Un personaje muy desequilibrado que digáis. Tengo que añadirle un poco de velocidad. Un poco de fuerza a este personaje. No. La verdad es que no. No merece la pena. Eso os salvo. Que estéis a punto de completar ya uno de los niveles. Que os quede poquísimo. Y digáis que no quiero empezar la siguiente misión. Sin haber... Sin completar este nivel. Que me queda... Sin subir este parámetro. Que me queda poquísimo. Entonces sí merecería la pena. Si no, no. Así que en cuanto al estado. Poco más. En cuanto a tech. Vale. El otro día visteis que... Visteis que había dos formas de desarrollar. En función de las inversiones que nosotros hagamos. Tenemos dos formas de inversión. Una de 1000 créditos. Y una de 5000 créditos. Evidentemente. Los mejores objetos te los va a dar Wheeljack. Con la de 5000. Los fabrica él. Son aleatorios. Tú no sabes que te va a dar. Pero ya que vas a gastar dinero. Pues siempre es preferible gastar la de 5000. Así que vamos a elegir uno. Vamos a desarrollar algo. Una inversión. Vamos a gastar 5000. Para que Wheeljack nos fabrique lo que quiera. Ahí está. 5000 gastado. Y ahora el objetivo. Veis aquí que se tambalea mucho la barra de izquierda a derecha. Tenemos que parar la barra. En el cuadro naranja. En el centro. Si somos capaces de hacerlo. Nos va a dar el mejor objeto. Si no. La calidad del objeto que va a fabricar. Va a ser un poco menor. ¿Veis? No ha sido capaz. Y me ha dado un exceso de salud. 30 créditos. No es que sea gran cosa. Pero bueno. Se lo vamos a equipar. Aquí como veis. Podéis elegir a quien se lo equipáis. Son objetos de un solo personaje. Se lo podéis cambiar. Se lo podéis a un personaje. Y cuando queréis utilizarlo con otro. Se lo desequipáis. Y se lo equipáis al otro. Pero tenéis que elegir a quien. Aquí como veis. Cada uno ya tiene alguno. Por ejemplo. Willjack tiene un aumento de ataque a distancia. Más 30%. Ya lo tiene incorporado él. Y como. Mira. Como me viene bien. Porque. 6 swing no es que tenga mucha vida. Pues le voy a añadir exceso de salud. Más 30. Vamos a hacer otra inversión de otros 5.000. A ver si todavía soy capaz de parar la barra. Veis que hay varias. Hay varios cuadros naranjas. Y en función de en cual paremos. Pues tampoco hombre. Soy un poco. Un poco torpe. Aumento de ataque. Objeto nivel 1. Aumento de ataque. Más 10. Pues también se lo vamos a incorporar a. A 6 swing. Vale. Ya me he quedado con 9.800 criptos. Son poco. Por ahora. Por ahora es poco. Veis. Aquí están los que hemos ido incorporando. Todos los. Los techs. Que hemos ido fabricando. El otro día fabriqué. En el vídeo anterior. Fabriqué 1 de básico. Por la menor cantidad. Y era un exceso de 20. Que se lo puse a Optimus. Bambi Bill no tiene nada. Y nada. Seguimos. Armas. Aquí ya es cuando. Aquí es cuando empieza un poco ya. Lo más gracioso de todo esto. Es la sintetización de las armas. Aquí el objetivo es fusionar 2 armas. Para que aumenten las estadísticas. De la primera que vas a elegir. Elegimos la primera. El arma básica. Como veis a la derecha. Aparecen dos cuadros vacíos. En uno pone arma básica. Y en el otro no pone nada. El arma básica. Es la que se va a mantener. Elegimos la que nosotros queremos. Que vamos a mantener. En este caso. Mira. Me han dado los taladros de Devastator. En la anterior partida. Al finalizarlo. Pero vamos a coger el blaster pesado. Que es rango C. Un nivel 5. Está bastante bien. Y este es el arma básica. Vale. Ahora tenemos que elegir. La segunda arma. Que se va a destruir. Pero que a cambio. Nos va a dar la habilidad. O nos va a hacer sumar. Los parámetros del arma básica. Recordad siempre. La segunda en la que se destruye. Vamos a elegir. Como es un blaster. Vamos a elegir algo. Sería un poco chorra. Elegir. Fusionarlo con un martillo. El blaster no tendría gracia. Con un lanzagranada. Vamos a ver. Y como veis. No me aumenta nada. Si me aumentara algo. Los parámetros de cada uno. De poder de total. Ataque de energón. Eso me aumentaría. Aparecería una barra amarilla. En función de lo que aumentara. Aquí no me aparece nada. Porque no me aumenta nada. Así que en vez de crear este arma. Le damos para atrás. No nos interesa. Le damos para atrás. Quitamos también el arma básica que queríamos. Vamos a elegir las espadas de calor. Que son las que utiliza Sidesweep. Ese es el arma básica que queremos dejar. Ahora elegimos el arma. Que queremos fusionarla. Para que nos aumente. Mira. Vamos a elegir el martillo de batalla. A ver si nos aumenta un poco la fuerza. Y yo juraría. Que aquí si se nos ha aumentado. 223. 138. Si. Veis. El arma. Las espadas de calor. Tienen un ataque de 215. Y en función del martillo. Ya se me iba a 223. Aumentaba bastante. Así que vamos a fusionarla. Esta si me interesa. Hay un aumento bastante de las estadísticas. Sintetizamos. Gastamos dinero. Hemos gastado 1611. Y finalizado. Aumentado el valor. Y ahora ya. Sidesweep. Tiene dos espadas de calor. Un poco más fuertes. Que las que tenía antes. Otra más. Como veis. Siempre. Las mejores. Las mejores sintetizaciones. Vienen a ser con las. Con las armas de mayor rango. O sea. Si os ponéis a sintetizar. Una de estas de rango D. Os va a dar poquísimo. Y va a ser poco útil. Lo suyo es que sintetizéis. Las mejores armas. Las armas de rango C. Las sintetizéis con otras armas. Además de bastante poder. De rango C también. O mejores. Y todo lo que sea. Os va a fabricar armas. Muy. Muy buenas. Vamos a coger. Martillo Acero. Que lo probé con óptimo. Si en el vídeo anterior. Ya lo visteis. Que era muy lento. No me terminaba de convencer. Ya estas son rango C. El lanzagranadas ardiente. Rango C. Vamos a fusionarlo al lanzador de bombas. Y me aumenta todo también. Me aumentan bastante los parámetros. Venga. Pues también le doy. Sintetizando. Y finalizado. Ahora me gustaría los taladros Devastator. Voy a añadirle el Martillo de Acero. Ahora mismo. El taladro hace 184 y 184. Si le añado el Martillo de Acero. Me sube a 191. Pues lo fusionamos también. Y yo creo que por ahora. Con esto. Es bastante simplón. Pero bueno. Te arriesgas a decir. Oye. Me voy a arriesgar con esta. Mira. Una cuchilla de batalla. Le vamos a meter. Los taladros. No. Los taladros no. Porque los acabo de. No. No me gustaría destruir los taladros. Le vamos a meter la espada de acero. Son cuchillas de batalla. 99,99. Y si le metemos algo de esto. Si le metemos los guantes criogénicos. Me dejaría igual. 99,99. No me cambiaría nada. Y los guantes de acero. Aumenta la tasa de entrega de objetos de recuperación un 20%. Vale. Es que como tiene varias habilidades. Te da la opción de transferir cualquiera de las habilidades. Al ser destruido el objeto. Puedes transferir. Pero como no quiero ninguna. Pues. No me convence ninguna. La verdad. Un martillo criogénico. Es que te deja igual. La verdad. No te cambia nada. Nada. La cuchilla no veo que no. Veo que no son muy útiles a la hora de fusionar las cuchillas. Vamos a fusionar alguna más que tenga por aquí. El martillo térmico. Que es el que tiene equipado Optimus. No lo utilicé. No me gustó. Pero bueno. Vamos a meterle algún otro martillo. Lo fusiono con un martillo relámpago. Ahora mismo 795, 583. No. Me dejaría igual también. No me fusionaría el poder de la electricidad y el fuego. Tampoco. No, 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 no. No. Bueno. Parece que por ahora no tengo tampoco. No tengo. Demasiada. Demasiados objetos buenos con los que sintetizar. Yo creo que con los que hemos hecho está bien. Y vamos a equipar a uno. Vamos a cambiar algunas equipaciones. Vale. Eso y me quedo con el. Con las dos espadas. Las espadas de energón. Las espadas de calor. En lanzallamas. Me gustaría cambiarlo porque. Quiero cambiarlo por un objeto un poco más. Que pueda disparar un poco más lejos. Que luego si no tengo muchos problemas con enemigos lejanos. Electrofusil de precisión. Me quedo con este. Que así puedo disparar de un poco más lejos. Y como vamos a encontrar a Willjack en esta partida. Tengo dos llaves inglesas. Que la verdad es que son bastante flojas. Vamos a ponerle aquí. Voy a ponerle las dos espadas de calor de Isaisu. Y se las quito. Se las quito y se las pongo aquí a Willjack. Pero. Porque es que no me quedan muchos objetos tampoco. Espadas criogénicas. Vale. Se las voy a poner. Las tiene equipado Bumblebee. ¿Quieres cambiar? Pues hombre. Pues entonces casi mejor que. Le voy a poner las espadas de calor que me han gustado. Ah vaya. No se puede. Este no las puedo utilizar. Ah vale. Que me indica en el icono abajo. A la derecha. Como veis las cabecitas. En blanco aparece solo el personaje que puedo utilizar. Solo las puedo utilizar. Seiswift. Entonces las que aparece en blanco solo es ese personaje. Y las que aparece en gris es cualquiera. Pues no lo sé. La verdad. Venga. Le pongo la espada criogénica. Sin misiles. A meter a ayudar a básica. Uf. Es que no parece tampoco gran cosa este Willjack. Pero bueno. Vamos a. Estoy pensando. Hago algo para Willjack. Para meterle algo. Un desarrollo. Es que me quedan 5400. No me quedan más. Vamos a vender algo que tenga por aquí. Quiero vender algunas armas. Porque es que me veo que. Ah. Metralladora criogénica. Me he traído a la térmica. Voy a vender esta. La criogénica. Electromisiles. Hace poco. Fuera también. Un Garfio. Un Garfio que no lo quiero. No sé por qué. O sea. Es bastante malo. No sé para qué sirve. Pero bueno. Lo voy a dejar por si acaso. Tiene pinta de que si lo fusiono con otro. Más adelante lo mismo. Blasteres básicos. O blasteres de Bumblebee. Son los mismos. La verdad. Hacer el mismo daño. Única. La habilidad. ¿No? Que me sube la habilidad este. Pero bueno. Espada de 6 sweep. Dos espadas de energón. Espada de acero. Espada térmica. Tengo dos espadas térmicas. Y otra que es espada térmica. Venga. La espada térmica. Como solo tengo una suelta ahí. La voy a vender también. Y voy a intentar. A ver si me sale con Willjack. Para meterle un poco de zapatilla a Willjack también. Vamos a hacer una inversión de 5.000. Joder. Estoy muy torpe. Aumento de velocidad de vehículo un 4%. Se la vamos a poner ya que estamos aquí. Se la vamos a poner. He gastado todo lo que tenía. Solo me queda en 712 créditos. No puedo hacer ninguna inversión. Está muy torpe a la hora de parar la barra en la línea que tenía que parar. Así que... Pues como ya está todo completado. Ya habéis visto un poco todo el tema de las armas. El tema de las habilidades. Que he comprado unas cuantas habilidades. Ya no me queda dinero para nada más. Así que pues vamos a seguir la historia. Y vamos a ir pillando objetos. Vamos a probar a Willjack a ver que tal se nos da. Allá vamos. El modo vehículo de Willjack como veis. Está bastante guapo también. No es que tenga mucha velocidad porque no coge mucha velocidad pero... Y vamos por aquí que es donde nos hemos enfrentado antes a los enemigos. Aquí abajo hay un hueco. Vamos a entrar a ver que veamos. Mira las luces de Willjack. Y por aquí no porque por aquí saldríamos. Bueno voy a probar a ver a dónde salimos. Pero como todo es la misma ciudad de la ciudad de Acero donde estamos. Yo creo que aquí es el escenario del capítulo anterior. Así que no bajo bajo. La verdad es que no coge mucha velocidad. Esta es la máxima velocidad que pilla Willjack. Hombre, el icono me estaba indicando que tenía que entrar por el agujero. Eso es verdad. Ey, ¿qué es eso? ¡Vuala! Buena tela. Vamos por aquí. El objetivo es llegar a la torre aquella que veis al fondo. Que es la Prostar. La que hablaba antes Optimus como Prostar. Ey, me he dejado algo, me he dejado algo. Pues menos mal porque ha flotado aquello. Me pillo esto, me pillo esto. Y por ahí había otro camino también. Ahora al darme la vuelta acabo de ver que había otro camino. Ya me aleja de la torre pero bueno. Por acercarme a echar un vistazo. No, no parece que por aquí haya nada. Bueno, nada, vamos al objetivo. Me quito todo esto de en medio antes de que me explote. Vamos por allí un momento. Si no me queda atascado en la pared. Por aquí nada. Ahí estamos. Combate contra los chiquis. A por ese. Ahí, ahí. Combo, buen combo. Uno ha caído. Otro ha caído. Y buen combo ahí, sí señor. Me queda uno. Son dos. Ese me ha esquivado. No es fácil enfrentarse a los voladores. Bien ahí. Ya nos está indicando el camino que es por allí. No está mal el wheeljack. Tiene así unos cuantos combos así bastante... Me lo quedo. Información de Megatron. Registro de Megatron. Vale, sabe que la Ploustar está bajo la tierra. Por allí parece que no voy a... Bueno, podría ir, pero vamos a ir por aquí antes. Lo formamos en modo vehículo y vamos más rápido. Pi, 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 pi. Yo creo que por aquí no va a ser, eh. Porque por aquí es el escenario del anterior. Como veis, aunque son capítulos distintos, porque este ya es el segundo capítulo, realmente el escenario es... Por ahora es el mismo, es la ciudad, eh, sí. Me quito esto. Y me arrastro a la corriente. Por eso no necesito el apoyo de aquí, del... Me quedo esto también. Otra arma a distancia. Que es carnaza luego de sintetizar o de vender. O sea, que tampoco... Por allí no se puede. Y subimos por aquí. La llave sin presas de aquí de... La llave sin presas de aquí de... Se ha evolucionado en un camino divergente de nuestra propia propia. No es de los Decepticons. El Megatron no lo entiende más que nosotros. Quizás podamos usarlo a nuestra advención. Voy a cargarme estos, antes que nada. Me están quitando vida cada vez que me choco contra uno. Oh, vaya golpe de mal. Perdón, me los voy a quitar. Que si no, luego me van a estar molestando esto. Que esto tiene pinta de escenario de combate. Me quedan dos. Fijaos la cantidad de vida que me han quitado, eh. A chocarme con... Y completado. Subimos para allá. Hombre, la verdad es que las modificaciones de los personajes, el tema de las armas, está chulo, hombre. Ahí estamos. Vamos a acabar con el bot sentinela. Bueno, a ver si no acaba con nosotros antes, claro. Le estamos atacando mientras que conducimos. Parece una tontería, pero le hemos quitado ya un buen trozo. Quiero ponerme detrás de él, porque... Le hemos quitado ya casi la mitad. Bien, ahí le llevamos a él. Le hemos hecho... Le estamos haciendo bastante, bastante daño. Quédate que ya casi está hecho. Completado. Voy a quitarme todo esto. Voy a recoger todos los que me he ido dejando. Me he ido dejando varios de estos y al final esto da dinero. O sea, que me di cuenta el otro día en el vídeo... Que cada vez que destruyo una... Las barreras estas... Son dinerico para mí. Y viendo lo que he gastado al principio del vídeo... Es interesante completar todo. Yo creo que aquí está todo. Ahí me queda una barrera. Otra aquí. Es que en plena batalla es difícil. Bueno, en plena batalla estás a otra cosa y no estás para destruir todo... Todos estos elementos. Aquí ya está todo hecho. Pues ya está todo el pesco vendido aquí en esta zona. Así que vamos a la entrada que hemos desbloqueado. A ver si la utilizamos, ya que estamos por aquí. Ahí hay otro. Nos ha quedado pendiente aquel. Y completado. ¡Oh, un Insecticón! Otro Insecticón. Aquí están los tres. Y batalla contra los Insecticón. No es bueno. Tienes tiempo para desbloquear. No es bueno. Tienes tiempo para desbloquear. Tienes tiempo para desbloquear. No es bueno. Si no, me temo. Oh. Me han disparado por allí. No es bueno. Siguen estando aquí los tres Venga, venga, venga Ahí voy en círculo con círculo Están bombardeando Completado, Rangua, muy bien La verdad es que bastante bien Pues a la Prostar Además se ganó un kit de reparación Que antes me he gastado una pasta en ellos Voy a pillar aquí La verdad es que está bastante bien Willjack No es quizás el más rápido, no es el más fuerte Pero es bastante equilibrado Más equilibrado de lo que yo pensaba además Ahí me he dejado aquí un Y se ha activado Ahí va Creo que está todo, ¿no? Ahí me ha quedado una Completado Es bastante equilibrado este personaje Ya os he dicho No destaca tampoco en ninguna de sus facetas Pero tampoco falta No está falto tampoco de ninguna Es bastante chulo el diseño, como veis Un personaje que la verdad es que este Willjack Tuvo más éxito en los primeros capítulos de la Generación 1 Luego ya poco a poco fue perdiendo terreno Apareció también Perceptor Que siempre era el que estaba en la base Enredando con la tecnología Y poco a poco Willjack fue perdiendo Fue poniendo importancia en la serie Pero bueno Oye, aquí no la han puesto Pues mira que bien Vamos para adentro A la Pro Star Autobots, bienvenido a la Proud Star El gran avión de Nova Prime No puede ser ¿Tienes decir que un avión de Autobot está responsable por toda la destrucción en la ciudad? Se parece así, Willjack Pero me confundí que era un avión de Autobot que causó la destrucción ¿Un avión de Cybertronian que se cae en la Terra? ¿Qué son los odds? Nova Prime's mission fue preservar nuestra cultura La colonia de Cybertron y la belleza y la historia se han perdido, para encontrarlo de nuevo. El Farotaxis controla tanto el plasmacoreo y los insecticones. Se dirigirá el poder y le da a los insecticones su función y propósito. Ok, entonces encontramos el Farotaxis y ¿qué? Destruirlo? Tiene tanta cultura de nuestra. No podemos hacer eso, ¿no? No, no podemos. Nos encontramos el plasmacoreo y cerramos. Descubrir el poder es el modo más seguro de evitar la formación de la ciber. Entonces nos encontramos los Farotaxis y preservamos nuestra cultura. Como intendió Nova Prime. Pero para ahora, estén fócusos. Hay más flores para este navegador. Nos separamos y volcamos el plasmacoreo. Lo que hubo antes de Optimus. Ya sabéis que el apodo de Prime no es algo propio de Optimus, sino que es de una serie de guerreros, de líderes autobots que llevan desde la era antiquísima de Cybertron. Y a los líderes siempre se les ponía el nombre de Prime. Por eso, aparte de Optimus Prime, que es el actual, antes hubo un montón más. Uno de ellos fue este Nova Prime. Me quedo con esto... ¡Oh, no! ¿Qué es, Optimus? Me sentía que la Matrix se saliera y regresara. Hay una oscuridad aquí. Algo que ha permeado este espacio. Y los Cybertronianos que vivieron aquí. Nos vamos a lidiar con esto después, si debemos. ¡Wow! Mucho ominoso. Entramos ahí. Esto está lleno de insépticos. Insépticos pequeños, la verdad. Me lo quedo. Inventario. Son armas, más armas. Vamos por aquí. Destruimos un par de insépticos pequeñillos. Hay un fichero de información que antes no he podido leer, el de antes, de Cybertron. O sea, de Megatron. Registro Starscream. Bueno, ya sabéis, la clásica lucha entre Starscream y Megatron. Y siempre, pues uno de los Seekers que acompaña a Starscream, que es Skywarp, siempre parece un poco más sensato que Starscream. Aquí podría volver a la base para entrar... O va a ser que no, ¿no? Entra en el arca. Sí, pero es que podría cambiar de personaje, pero... Ya sí, con Wheeljack. Y aquí va a haber combate seguro, ¿eh? Soundwave. ¡Hombre! Un clásico. Con sus cintas robots. Todo un clásico. A por él. Madre mía. Un clásico. Va a ser imposible atizarla este, ¿eh? Voy a ir primero a por los... Voy a quitarme primero a los robots cintas, me lo he quitado y ahora por él. Ahí está, lo he esquivado bien, ah que pena tío, estaba cargando un super ataque y me ha matado, que lástima, que lástima porque le tenía ahí, tenía un super ataque con él ahí. Está esquivando los ataques, ahí te tengo. Voy a hacer el ataque especial que lo tengo cargado, pero necesito tenerle... ahí estamos. Le ha lanzado una bomba acá fabricado. Soundwave, necesito usted aquí. Los otros pueden cuidarlos. Entendido. Abortar misión. Soundwave está corriendo. Probablemente la playa inteligente. Megatron ha tomado control del barco y el ferro taxis que lo operan. Él ahora comanda el Insecticon. Tal vez, si lo golpeamos a ese ferro, ¿qué es eso?, va a parar a Megatron. No, vamos a la plasmacore y lo disablemos. El ferro taxis que tiene la suma total de la cultura cybertroniana recordada dentro. Si de todo posible, tenemos que preservarlo. Ahí, quiero coger el... Ah, tío, se me está yendo. A ver, que venga, que venga, que venga. Ahí estamos. Son escenarios, ya sabéis que los Krinsic estos cuando los pillas son... Se te desbloquean como... Luego elementos de escenario. Diseños y cosas. Ahí va, digo, yo me he caído, sí. Está eso sobrevolando por ahí, pero no sé a qué es, pero bueno. ¿Y cómo subo yo ahí? Ah, mira, por aquí, por aquí, por las plataformas estas. Aquí estamos. Bien hecho ahí, bien subido, sí señor. Y pillo el modo vehículo para ir más rápido. Voy a darle ahí. Le he dado, ¿no? Por algún motivo no... O tengo que darle más o no se carga. No sé, no, estoy gastando energía. Estoy gastando energía tontamente. Vamos a la búsqueda del ferrotaxis, aquí está. Pues vamos allá, segundo combate. Me han noqueado ahí, me han dejado... Con todo el tema este de... De las plataformas que suben... Estoy medio, medio, medio. Y caí, he caído otra vez. Pues ya no me quedan más, o sea que este es el último que me quedaba. Va, caí destruido. Es que me están atacando, como son varios. Me están extracutando. Me están extracutando. Debería haber elegido, quizás, un personaje más rápido. Porque... No termina de ser todo lo rápido que a mí me gusta. Como veis, el ataque, él... Lanza ataques ahí a... La verdad es que no consigo Ahora, ahora, ahora Me vendría bien recargar la energía para lanzar el ataque especial Ahí, esa bomba que he lanzado antes a Soundwave Porque con eso yo creo que el combate estaría... Que me atacan por tantos lados y por tantos frentes que... Que me van a volver a matar otra vez Y me han vuelto a matar Y tengo que reintentar porque no, me han machacado Me han machacado, la verdad es que... No es fácil, este combate no es fácil Porque son muchos, te atacan por todos lados Luego está el volador Creo que es el Snapple, este, el que me tiene Sí, sí, ese volador Sí, sí, ese volador Bien, bien, bien Falta que eso está bien Lo activamos Ataco con... Esquivo sus ataques Podría hacer el ataque especial ya Pero voy a esperarme a que Haya más Insecticons en el escenario Porque como van reapareciendo Yo creo que no me ha servido absolutamente de nada Porque lo he lanzado donde no había nadie Lo cual ha sido increíblemente torpe por mi parte Va, me ha electrocutado otra vez Voy friéndole mientras y mientras que voy Le voy a ir pegando ráfagas de tiros Esta es la misión 6 Es que en el cielo si no bajan es difícil Tengo que esperar Ah, qué pena Es que es este, el Raphnel que me tiene Ahí estamos Completado Disparándole ahí Como veis ya con el arma que sale sobre Sobre Wheeljack Encuentre el núcleo de plasma y desactívalo Vale Antes que nada hago esto por a mí Por aquí hay más Por aquí no se puede Bien, un kit de autorreparación Que siempre vienen bien Vale, ahora el objetivo es subir Entiendo que por estas plataformas Jugar a la misión secundaria 2-2 Mira, voy a jugar la misión secundaria Que no se puede Lo mismo es la misma, lo mismo es Pues no sé Sí, parecida, es parecida Tengo que destruir aquí a todos Voy a darle esa distancia a esto A veces me embolí con el tema del vehículo Modo vehículo Voy a coger todo esto Completada A 3 segundos del final Armas, armas, armas Y además son armas buenas Generalmente las que suelen dar en las misiones secundarias Suelen ser Esto me lo quedo Suelen ser más buenas además Esto también para mí Ahí al fondo están las armas Así que vamos para allá Eh ¿Han desaparecido? No me lo creo, tío No me creo que hayan desaparecido A lo mejor es que tienen un tiempo límite para cogerlas No me lo creo, tío Oh, tío ¿Cómo me quedo sin armas? En mi infinita torpez Ahí estamos Voy a activarlo por aquí Y le atacamos Modo vehículo Ahí estamos Me gusta, me gusta Willjack La verdad es que Ya os digo No es el más rápido Pero Me aparto de ahí De la barra De la barrera esa Que te deja tieso Por aquí a donde se va Debo ir a un montacargas ¡Claro! ¡W Nay! No, yo creo que me estoy enfrentando a ellos, bueno me ha dicho que no me enfrente a ellos, pero si son muchos me voy a pirar porque voy a ir a montar carga ese que sea Optimus, cojo esto y me piro, me piro porque son muchos, ya lo ha dicho Optimus, fíjate la cantidad que venían. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto es tiro a la diana, tiro a blanco aquí. Voy a disparar aquí a troche y moche. Que no se me acerquen. Completada, muy bien, rango S además, muy bien. Venga, que te tenía ganas. Scramner. Bien, activado ahí. Voy a acribillarle desde arriba, cuando se convierte en modo insecto volador es bastante complicado darle porque se mueve demasiado, está a cierta altura. Ahora, 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 ahora. Bomba, bomba, bomba. Bien, 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 le he quitado ahí, le he quitado la mitad. Bueno, ya casi está, ya casi está. Cuidado con las embestidas esas que me está machacando. Me he quedado sin energía en las armas. Mira, mira, el movimiento especial es un escudo de energía de Bulljack. Rango B, bien, está mal. Acabo de descubrir que tenía un escudo de energía, pero bueno. Encuentra el núcleo de plasma y desactívalo. Me quedo con esto. La ProStar. De Giaxus. Es un registro de Giaxus. Es un antiguo de Scepticon que está un poco zumbado. Es un antiguo científico de Scepticon que la verdad es que da bastante por saco. ¿Dónde está? Hay que tener en cuenta que este Giaxus viajó junto a Nova Prime. Fue uno de los primeros Transformers que viajaron hacia el planeta Tierra. Se quedaron atascados en una dimensión llamada la zona muerta. Se quedaron ahí atascados. Es ahí donde Nova Prime se le fue la pinza y se convirtió en un Descepticon. De ser un Prime a convertirse en un enemigo. Realmente siempre se ha dicho, siempre ha parecido que los únicos enemigos de los Autobots eran... ...Bombcell. Insecticard. ...Bombcell. 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 Me ha noqueado, me ha noqueado Me queda poquísima vida Recupérate Se acabó, he caído Las embestidas que hace son fuertes Y luego como que las plataformas que se te ponen en medio Pues te molestan un montón Cuidado con eso, que cuando hace eso carga energía Le queda poco Bien esquivado ahí Se ralentiza el tiempo porque lo ha esquivado No, no, no Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha noqueado Que ya casi está, hombre No quiero dispararle porque no quiero gastar energía Porque todavía me queda un enfrentamiento contra otro Ahí estamos Rango A, 300 punticos No está mal Seguimos a la búsqueda del núcleo de plasma Como decía, que parece que siempre el enemigo de los autobots siempre ha sido Megatron Pero realmente tienen varios Está Galvatron por otro lado Que en la generación 1 era una modificación de Megatron Pero que en historias posteriores pues parece ser que no Que es otro personaje distinto Y luego está Nova Prime Que sería la némesis de Optimus Prime Sería la versión oscura de Optimus Un antiguo Prime Un antiguo Autobot Que con el tiempo A quedarse atrapado en la zona negativa Esa, en la zona oscura Esa, en la zona mortal El hombre pues Perdió la cabeza Y dejó de ser un Prime Eh, 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 eh Scali, identifí Sabatronian Wheeljack Darkness comes for us all Your time may be short But your legacy will endure That what you have made will in time save plans My time may be short Good thing I don't believe in Hocus Pocus prophecies Please don't be true Please don't be true Please don't be true Ahí va, casi no llego Ahí estamos Pues se ha guardado la partida Y yo creo que aquí vamos a ir dejándolo En un momento culminante En un momento grande Pero ya son bastante Es un vídeo bastante largo lo que estoy haciendo Así que lo vamos a dejar aquí En el tercer episodio de Transformers Devastation Os veo en el siguiente En el cuarto Que vamos a completar este tema De los insecticons Y a ver si ya podemos controlar a Grimlock Que le tengo muchísimas ganas Así que pues nada chicos Hasta el siguiente Un叫 mixing meal Una vez que hay un error Una vez que hay un error De los insecticons Una vez que hay un error Una vez que hay un error Que le tengo sah炎 leaving el tema Una vez que hay un error Hay un error Y que haya un error Gracias.